...referencia, donde los vecinos puedan trasladar las quejas sobre el desarrollo de las obras y la Junta de Andalucía puede hacer un seguimiento de esta. Cuarto, mantener asambleas con los vecinos, donde se les traslade informe de estas auditorías y, a su vez, los vecinos pueden trasladar sus quejas y preocupaciones sobre la ejecución del proyecto. Proponente de la moción tiene la palabra. Bien. Bueno, pues igualmente han sido los vecinos los que nos han puesto en alerta sobre la situación de las obras en la barriada del rancho, tercera fase, donde, bueno, un proyecto que todos esperábamos con mucha ilusión, que continuamente hemos debatido en este pleno y donde se nos ha trasladado de que, bueno, por un lado, de que se iban a ejecutar las obras que eran necesarias para los vecinos, que para ellos, bueno, pues se estaban manteniendo reuniones, se estaba en un contacto continuo con ellos, a ciencia nos ha trasladado por parte del equipo de gobierno cuando hemos trasladado esta incertidumbre, porque lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo el proyecto ha estado ahí y no termina de avanzar. Cuando por fin avanza, pues nos encontramos con que la Junta de Andalucía, por desgracia, pues como viene siendo habitual en la Administración, pues termina subcontratando este tipo de obras. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, bueno, pues allí un día hay trabajadores, otro día no hay trabajadores. De Morón, que se decía que en un principio iba a haber mucha mano de obra, pues resulta que hay cinco. De los cinco, dos son despedidos. Nos quedamos con tres. El tercero es igualmente despedido. Nos quedamos con dos. Nos encontramos con un contrato donde el periodo de pruebas para un trabajador de 55 años, que ya ha demostrado ampliamente sus capacidades, pues resulta que es de un año. Un periodo de pruebas de un año en una obra que va a durar menos…, debe durar menos de un año, evidentemente. Y luego lo que hace es dejar totalmente en defensa al trabajador donde se le dice que se le despide porque no ha superado el periodo de pruebas. Increíble, ¿no? Después de estar cinco meses trabajando. Y luego, bueno, pues está cerca a las obras y, como digo, los vecinos, pues en un principio, pues evidentemente es muy contento. Empiezan las obras, vienen unos instaladores, me dicen ellos, de Coria, de Río, unos trabajadores estupendos y de pronto, de la noche a la mañana, esos trabajadores desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque resulta que esta subcontrata pues no está haciendo una buena gestión. Atraza los pagos, los trabajadores con incertidumbre, que para colmo, bueno, pues se tienen que trasladar, pues no pueden, porque no se puede hacer las cosas. Nos encontramos con una empresa que, evidentemente, pues para hacerse con las obras, ha apostado por bajar lo que es el precio de licitación y nos encontramos con qué pasan los meses. Para colmo, recordemos que lo que están haciendo es, entre otras cosas, cambio de ventanas, ¿no? Y medidas, pues para variar lo que son los efectos del calor en verano, sobre todo en estos pisos. Y resulta que en ese cambio de ventanas nos pilla el temporal y en el temporal, pues, muchas ventanas a medio camino, el agua entrando en las casas, los acabados que nos llegan, porque, evidentemente, si cualquiera de nosotros contratamos a una empresa para que nos cambie cuatro ventanas y tarda dos meses en cambiarnos cuatro ventanas, evidentemente, esa empresa se va. Lo echamos de nuestra casa, porque se debe de verse y edad. En el sentido, si se ve un continuo donde unos trabajadores llegan, te ponen las ventanas, otros llegan, te terminan en el lucío, otros llegan y te dejan la casa en cuestión de una semana, a dos semanas, te la dejan arreglar, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que estén dos meses y todavía las casas en Pantaná. Y para cómo nos encontramos con que no tenemos garantía de que realmente las obras que se estén ejecutando se estén ejecutando conforme a proyectos y con las debidas garantías. Es que, sí, 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 que eso ocurre. Eso está ocurriendo. Es decir, cuando los trabajadores nos trasladan y dicen, a ver, accedemos a un empalomado, echamos abajo el empalomado para lo que es inyectar las fibras y resulta que nos salimos del empalomado sin terminar de acabarlo. Entonces, que nosotros, evidentemente, no hemos subido el empalomado, pero lo que sí queremos tener es la suficiente garantía para que el día de mañana pues no ocurran más problemas. Otra cuestión, la cuestión de seguridad dentro del patio donde los niños juegan. Pues, evidentemente, no las vemos. El material está ya apilado, sin ningún tipo de control, las máquinas van y vienen, sí, están ni mucho menos acotadas y, como digo, son muchos problemas, demasiados problemas, demasiados problemas y hoy mismo, bueno, hoy mismo no había trabajadores. Sí, es verdad que sí, que estaba lloviendo. Estaba lloviendo, pero, curiosamente, el trabajador que estaba afectado por la lluvia sí estaba. Y, evidentemente, cuando llueve, para. Y en las casas que no llueven dentro, bueno, se mojan un poquito ahora por las ventanas. Pero, en general, los que están cambiando ventanas no están. Esto demuestra que es que, primero, que lo que no se puede hacer es que venga una empresa de Madrid y que, sin ningún tipo de garantía, pues, empiece a meter mano allí y, realmente, no haya nadie que ponga orden allí. Además, es curioso, porque, hablando de obra, aprovecho nuevamente, pues, para felicitar a los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales de obra te cogen una calle y te la dejan de grana y oro. Llega a cualquier otra empresa a través de… a colocarte el gas y te la desmonta y te la revienta. Y eso, es decir, que desde lo municipal, desde lo público, cuando se pone interés, se hacen las cosas bien. Y a cualquier vecino de Morón que se acerque a los trabajadores municipales a hacer cualquier tarea es una garantía de calidad. Llega a cualquier otro y está uno con la mosca tras la oreja. Y eso es lo que está ocurriendo en la tercera fase del rancho. Y lo que nos tenemos que ocurra también en la cuarta fase. Entonces, lo que pedimos es esa auditoría, precisamente, no para andar con especulaciones, sino para que, realmente, los vecinos tengan garantía de que las obras se van a hacer bien y nosotros tengamos la tranquilidad de que esa inversión, al final, redunda positivamente en los vecinos. Gracias. Gracias.